arrestan y radican cargos a joven tras persecución en bayamón la policía de bayamón radicó cargos ayer contra un joven que el miércoles los mantuvo en una persecución policiaca que se extendió por varias zonas de ese pueblo y cataño pero que afortunadamente terminó en su arresto se trata de luis champier reyes nieves de 20 años quien también enfrenta cargos por apropiación ilegal de armas sustancias controladas y violaciones a la ley del tránsito el miércoles reyes nieves hizo caso omiso a los comandos verbales de unos agentes en la carretera pr5 y se inició una persecución en dirección hacia cataño donde en la carretera pr6 el conductor de una grúa del departamento de corrección cerró la vía para que los policías arrestaran al presunto delincuente sin embargo reyes nieves logró huir y apuntó a los agentes con un arma de fuego en la pr6 a la altura de la organización villa españa el acusado se bajó del carro con la pistola y una bolsa de papel que luego se supo que contenía droga los policías continuaron la persecución a pie y lograron el arresto el uniformado iván santiago ortiz de la división de homicidios del 6 de bayamón y la fiscalía de bayamón radicaron ocho denuncias ayer contra reyes nieves un juez del tribunal de bayamón encontró causa y le impuso una fianza de 120 mil dólares la cual no pudo prestar y fue encarcelado en la cárcel de bayamón y 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